¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy no vamos a preparar cócteles como tal porque nos mandaron este pool que se llama Llanos de Apan. O Apan, no sé la verdad cómo se pronuncia bien. Es una región en Hidalgo. Y se me hizo súper curioso que viniera embotellado así, como que nunca había visto esta presentación. ¡Está buenísimo! Tenemos de piña, fresa, guayaba, piña coco, mango y melón. Vamos a ver qué tal. Pero antes, una noción de Moni Sobría. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Si toma no maneje. Todo con medida. Ok, vamos a empezar con el de piña. Dicen las instrucciones que hay que agitarlo muy bien. La verdad mi experiencia con el pulque no es muy buena porque tiene como esa viscosidad. Pero dice que este no es tan viscoso, así es que vamos a probar. No están refrigerados. No sé si deberían de estarlo, pero lo vamos a probar así. Después le echo unos hielitos y vemos, ¿va? Me gustó mucho. Es como un refresco. Está bueno. A ver cómo acabó. No, no es cierto. Dice que no tiene tanto alcohol porque se procesa. Aquí está. 4.5 de alcohol. Su página de Instagram dice que puede ser como de cócteles y todo también. A ver, espéramos a que se enfríe tantito. Uy, frío está mucho más rico. Pero me gusta así solo. O sea, porque como ya tiene sabor a piña, no sé con qué lo combinaría. Y no, ¿eh? No está nada viscoso. Es que no sé si estén familiarizados con el pulque. Pero luego hasta lo sirven y se hace como... No sé si deba estar describiendo esto de esa manera, pero... O sea, mi experiencia con el pulque no es buena. Pero este está muy bueno. Gusto. Siguiente. Lo voy a refrigerar. Y al rato me lo acabo. Fresa. Ajá. Que sea diferente completamente el sabor. El pulque es de maguey. O sea, es de un agave, pues. No sé por qué pensé que el de fresa iba a saber más dulce. El otro está dulce, pero le da ese amarguito de piña que la verdad me gustó mucho. Porque no sabe mucho a fresa. Como es con fruta natural, obviamente no va a agarrar como el sabor... O sea, no es un boing o algo así. No es una bebida con sabor a... es literal con la fruta. Entonces, obviamente, no agarra el mismo sabor que los concentrados. ¡Ay, me encantó el color! Y yo muy rosita. Mientras se enfría, les puedo decir que una de sus ventajas o no sé cómo llamarlo... Características. Es que es digestivo. Así es que te lo puedes tomar después de la comidita. Vamos a probarlo. Sí, no, ¿saben qué? Este como que hasta se ha aguado un poco con el hielo. Este, de hecho, lo podría hacer con... ¿Saben con qué? Con sandía o con fresa. Ahorita vamos a hacer un trago con este. Eso sí. Lo voy a guardar para hacer un trago. Siguiente. Pues vamos con el de guayaba. Es que si tú me dices, agite bien, yo agito bien, ¿eh? Siento que es como el Yakult que se les queda como abajo. Así siento. Bueno. Vean. ¡Ay! No, ya está como la cerveza. Para que no digan que no lo agité. Lo voy a servir para que se vaya enfriando mientras lo probamos así. Huele un buen a guayaba. Déjenme decirles que la guayaba es de mis frutas favoritas. Y el sabor a guayaba, o sea, por ejemplo, el boing de guayaba me encanta. Sí, este también es de mis favoritos. O sea, les digo destapé y luego olía a guayaba. Literal al boing de guayaba. Creo que ya dije demasiado boing aquí. No estoy patrocinada. Bueno, a ver. Creo que va primero guayaba, luego piña. Y otra ventaja o característica es que tiene solo 50 calorías. Sí, se me gusta. ¡Sí me gusta! ¿Cuál quieren después? Una papita para el paladar. Esperemos que no explote. Piña coco. Sí me gusta. Pero me gustó más piña solo. Es que como que piña coco, piensas luego, luego en piña colada que sabe mucho a coco. Pero es un sabor artificial. Y este sabe más a piña. Pero sí me gustó. Bueno, al final les pongo cuál me gustó. Ya me perdí. Y otra característica es que no tiene conservadores. Y pues no sé cuánto dura entonces. A ver, voy a leer. No tiene fecha de caducidas. Lo voy a poner en el refri. Siguiente. Melón. Es que ¿por qué explotan? Tal vez tengo que esperarme un poco después de agitarlo. Me gusta el color. ¿Qué les iba a decir? Un dato curioso es que el pulque es una de las únicas bebidas que tardan de 8 a 10 años en elaborarse. Y yo. Money tips. Está buenísimo. Me encanta. O sea, me encanta. Creo que le podría ganar al aguayaba. Es que es como tomarse un agua de melón. Está deli. La verdad no sabía que el pulque me podía encantar. Adiós cerveza. No, tampoco es para tanto. Porque es más un digestivo. No es lo mismo. Probamos el último. No quiero que se acabe. Finalmente el de mango. Y qué bueno porque nos estamos quedando sin luz. Para este ya no tengo datos curiosos. Solo hay que probarlo. Estoy emocionada. Salud. Uy, no. Es que después del de melón, el de mango está difícil. Saben que el mango también es de otras complicado. Como que el mango natural no sabe tanto. Y depende qué mango le pongan. Sí, o sea, no está tan dulce. Es que el del melón me gustó mucho. El del melón. El de melón me gustó porque estaba como dulcesón. Bueno, a ver, me voy a apurar para hacerles un cóctel con el de fresa. Que fue como que el que menos me gustó. Me gustó este también. A esta bebida le vamos a llamar fresa de la pasión. Esta no es la fruta de la pasión. La de la pasión es el maracuyá. Pero esta es una pitaya o dragon fruit. Vamos a necesitar fresas. Nuestro pulque de llanos de apán de fresa. Y un poco de jarabe natural. Lo vamos a hacer directamente en el vaso. Vamos a agregar unas bolitas de pitaya. Que me encanta este color. Muy exótico. Podría ser fresa exótica también. Agregamos unas fresas. Las voy a cortar en cuatro. Son chiquitas. Así es que voy a agregar dos. Las vamos a moler, macerar, machacar. Como le quieras llamar. Agregamos un poco de jarabe natural. Puede ser también azúcar. Agregamos hielo. Nuestro pulque de fresa. Un poquito de sabor. Lo vamos a revolver un poco. Y listo. Tenemos nuestra fresa exótica. No me acuerdo cómo le puse. Y listo. Les acomodé de mayor a menor. El que más me gustó. Y si como a mí se les hizo agua a la boca. Les dejo sus redes sociales. Para que se pidan sus pulquecillos. Y obvio tienen que probar esta delicia. Pero bueno. Si te gustó mi video. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Recuerda seguirme en redes sociales. Y te espero el próximo video. Con más recetas.